Quisiera ser leucocito y navegar por tus venas como si fuera un barquito jugando en la mar serena no fragar en la playa de tu corazón de arena Quisiera ser inicial en incrustación bordada un motivo ornamental en el centro de tu almohada que amanezca tu mejilla con mi nombre señalada Si tú esperas en la cumbre y yo te aguardo en el llano nunca encenderemos lumbre del roce de nuestras manos Que tonta pesadumbre mirarlo siempre lejano Que tonta pesadumbre mirarlo siempre lejano Sí, Señor, no me mires que me pierdes Sí, Señor, me matan tus ojos verdes Sí, Señor, no me mires que me pierdes Sí, Señor, que yo me vuelvo a volverte Quisiera ser cigarrillo dentro de tu pitillera Y esconderme en tu bolsillo para estar siempre a tu vera Que nos mira tu mujer y se pone hecha una fiera Voy a sitiar tu castillo con audacia delincuente Y voy a hacer picadillo de tus ideas decentes Sería algo más sencillo si me tendieras un puente Sería algo más sencillo si me tendieras un puente Sí, Señor, no me mires que me pierdes Sí, Señor, me matan tus ojos verdes Sí, Señor, no me mires que me pierdes Sí, Señor, que yo me muero por verte Sí, Señor, no me mires que me pierdes Sí, Señor, que yo me muero por verte Sí, Señor, no me mires que me pierdes Sí, Señor, que yo me muero por verte